No hay escapatoria. ¿No estás harta de estar sola? ¿No te gustaría formar parte de algo más grande que tú? Juntos marcaremos la diferencia. ¡Sí, claro! ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? ¿Por qué no? Intentad divertiros. Si no, ¿para qué? No necesito pasarme los cuatro próximos años de mi vida intentando averiguar quién soy. Porque ya lo sé. Soy Hit Girl. Pégame. Eres una niña de 15 años. Pues esta niña de 15 años te ha machacado. Pringado.